Este lunes el alcalde de Loja mantuvo una reunión con Camilo Bustos, principal de la Dirección de Cultura Municipal e integrantes de esta dependencia. La finalidad es definir las gestiones y actividades que se prevé para el Bicentenario Bienal de la Música y Festival de Artes Vivas. Vamos a comenzar con un trabajo en comunidad, con un trabajo en grupo, con un trabajo articulado, no solamente con nosotros que somos parte de la regencia de la música, del teatro dentro de la institución, sino también con la UTPL, con la UNL, con la Casa de la Cultura, con el Conservatorio de Artes, Colegio de Artes Salvador Bustamante Selly. ¿Por qué? Porque así tiene que ser promovido, conservado, realizado los productos artísticos culturales de Loja. Por la situación económica acarreada por la pandemia, se realizan gestiones y un sinnúmero de actividades dentro de un trabajo de cooperación entre instituciones públicas y empresa privada. El compromiso del señor alcalde de apoyarnos con una base económica para también poder trabajar con artistas independientes. Los artistas en general, los artistas plásticos, musicales, cartelos, son un sector que ya venía afectado antes de la pandemia y con la pandemia. Contar con la participación de Farmacia Jutzibamba, ILE y Funeraria Jaramillo para apoyar todo lo que es la labor cultural, porque tiene que haber esa sinergia entre la empresa privada y la institución pública, sobre todo en estos momentos de crisis, hacen que el pueblo, pues la población se sienta más unida. Varias son las concepciones que se darán a estos trascendentales eventos culturales, entre ellos el muralismo, que se plasmará gracias a un compromiso interinstitucional. Como dije, tenemos tres aspectos en una trilogía, el Bicentenario, la Festival de Artes Vivas y la Bienal. Ninguna de estos es más importante que la otra. Y bajo ese aspecto, el Bicentenario tiene aspectos de muralística, de murales pictóricos en lugares no convencionales, para comenzar. Festival de Artes Vivas, que también nos compete a nosotros moralmente. Y hemos coordinado de tal forma que Artes Vivas tenga un producto real dentro de esta programación de este año, que el gobierno nacional lo va a realizar en Loja, nosotros les vamos a dar los espacios físicos y como municipio vamos a presentar un producto que sea del cantón Loja, que represente en las 13 parroquias, que represente la provincia y sobre todo nuestra ciudad. A través de esta labor, la municipalidad busca que no se pierda el sentido cultural de Loja, a pesar de no poder desarrollarse como habitualmente se hacía antes de la emergencia sanitaria. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.